Hola, soy El Rincón de Dotecnia, este es mi canal de YouTube, ya saben, este canal va enfocado a todo lo relacionado con este director, que es Anohiri Aki, con los estudios de animación de Gainax, de Kara, que son estudios que le ayudó a fundar. Y bueno, pues hoy voy a mostrarles algo importante que me llegó hoy, no es algo que he estado esperando desde hace varios días, hoy lo que pedí fue un manga de Mojoku Ano, Mojoku Ano es la esposa de Anohiri Aki, pues también es una mangaka, relativamente conocida. Y bueno, su manga se llama Insufficient Direction, es un manga que ella dibujó y escribió en el 2005, y el manga retrata su vida amorosa con él, con Ano, pero lo hace de una forma como cómica y como cursi. Y pues yo he estado esperando muchísimo este manga porque yo quiero hacer contenido a base de ello, quiero poder mostrarles esto, porque el manga, les digo que retrata su relación, y pues en manga puedes conocer a Ano de una forma como más personal. Más personal, y pues quiero mostrarles eso, y les digo que voy a hacer contenido a partir de ello, blogs, voy a hacer screenshots, para que vean cómo se ve el manga y de qué va. Y bueno, pues vamos a abrirlo. Esto es lo que incluye, ¿no? Aquí está el título de hecho. No, ahí está Insufficient Direction, y de aquí a Unomoyoku Ano, ¿no? Y pues aquí está lo interesante, ¿no? Que es el manga, ¿no? Este es el lomo, ¿no? La portada, ¿no? Y el lomo, que es el lomo. La parte trasera. Y ahora sí vamos a abrirlo. Aquí me dice una advertencia, ¿no? Que aquí está como el material extra, ¿no? Que me vaya al otro lado, que es en donde está el manga, ¿no? Y pues aquí ya es en donde empieza el manga, ¿no? Suficient Direction, Mojoku Ano, ¿no? Una ilustración ahí de Mojoku con... Mojoku se retrata, se representa a sí misma como un bebé. Y pues en la parte de arriba se ve a Ano Hideaki, ¿no? Su esposo, ¿no? Aquí está la editorial, ¿no? Vamos a continuar. Aquí viene el índice, ¿no? Arriba una imagen de Ano, una ilustración de Ano. Los contenidos, los episodios, las páginas. Y viene todo. Aquí viene un pequeño texto, ¿no? Aquí esto es lo típico que te viene en las películas o en los libros, ¿no? Que todas las apariciones de los personajes... Bueno, que todos los personajes que se presentan en la obra, ya sea libro o película, pues son ficticios, ¿no? Vivas o muertas, ¿no? Que cualquier coincidencia, pues es eso, ¿no? Vamos a seguir, ¿no? Una hoja en blanco, ¿no? Aquí ya viene In Suficient Direction, ¿no? Episodio 1, ¿no? Y bueno, ahorita no voy a poder mostrárselo así a detalle. Igual voy a mostrarles un poco. ¿No? Está en manga. ¿No? L живот. No. Buenas noches. Un saludo. Deuma a leer. Gracias.